¡Suscríbete al canal! Y alternativa para el Dortmund Lindas camisetas Vamos a estar subiendo las caras de todos los equipos de la Bundesliga Así que lo pueden encontrar en el canal Local visitante y alternativa del Frankfurt Local visitante y alternativa del Dusseldorf Pasamos del Dusseldorf para el Habsburgo y el Bayern Múnich Habsburgo, local visitante y alternativa Local visitante y alternativa Local visitante y alternativa para el Bayern Múnich Esta temporada las camisetas como me as me La del Bayern Múnich No me llama mucho la atención Schalke, local visitante y alternativa Marca Umbro Local visitante y alternativa Siempre muy parecida a las camisetas del Herta de Berlín Vamos con el Mönchengladbach y el Paderborn ¡Upa! Mirá esta Mirá cómo pegó Linda camiseta esta Visitante y la alternativa muy linda también Local visitante y alternativa del Mönchengladbach Local visitante y alternativa del Paderborn Después de un ascenso impresionante Vino de la tercera a la segunda, la segunda a la primera Sin escalas el Paderborn vuelve a la Bundesliga Vamos con el Lipsic y el Friburgo Local visitante del Lipsic Hay muchas caras en el Lipsic Visitante alternativa y local del Friburgo Que no tiene estadio Hay que ver si llega la temporada que viene Hoffenheim y el Union Berlin Que mandó al descenso Que le ganó la promoción Podíamos decir Al Stuttgart, la mandala Stuttgart al descenso Local visitante y alternativa para la Unión Berlín Equipo ascendido a la Bundesliga 1 Volburgo y el Bordelbremen Volburgo local visitante y alternativa Visitante y alternativa Linda camiseta Y local del Bordelbremen Muy linda las tres Así pasa Bordelbremen Y así terminamos la Bundesliga Vamos a ir a la Bundesliga 2 Bundesliga 2 Que tenemos a Nuremberg y a Bielefeld Nuremberg que también tiene un par de caras Local visitante de Nuremberg Local visitante Mirá, ahí está De la Arminia Vamos con el Darmstadt y el Dinamo Dresden Local visitante Local visitante de Dinamo Dresden Vamos con el CERVIC y el San Pauli Vamos con el San Pauli Mirá, siempre tiene hermosas camisetas San Pauli No se la jugó mucho con la local esta temporada La visitante, sí, mirá Con todos los signos ahí De la lucha que tiene Una institución como el San Pauli Vamos a ver si esta temporada Vamos de vuelta con el ascenso El FUR que me encantan las camisetas siempre Pero esta temporada Más o menos La verde sí, la verde me gusta Este verde que hicieron acá No, me gusta más de otras temporadas El Hamburgo Local visitante Del Hamburgo Que se le está Le está costando Volver a primera Hanover y el Heidenden Hanover local visitante Local visitante Tenemos el Hanover con estadio También en FIFA 20 Va a estar bueno jugar una Bundesliga 2 Y Bundesliga Y todo lo que sea el torneo alemán Bastante completo con los estadios Igualmente con la Liga Santander Y la Liga Smartband Que tenemos 6 estadios En la segunda división Va a estar bueno jugarse un par de modos carreras Ahí Local y visitante Del Sanhan y el Han El Stuttgart El Bochum Stuttgart local y visitante Mira que linda la roja del Stuttgart Marca Jaco Con las Nike Del Bochum El Osnabrück Y el Wiesbaden Local y visitante Marca Puma Local y visitante Marca Nike Y vamos rápidamente Ya que estamos Vemos la 3 Liga Con el 1860 Múnich A ver si sube El Múnich Se quedó ahí No sube más Vamos con el K6 Y el Chemnitzer Local y visitante Local y visitante El Duisburg El Bayern Múnich 2 Mirá Tenemos el Bayern Múnich 2 Acá La filial Podríamos decir Magenta Sport El Ingostad Ingostad Que se cayó a pedazos Ingostad Local y visitante Local y visitante Son las mismas Pará Puse mal No Pará esto ¿Qué onda esto? ¿Qué le hicieron? El mismo modelo eran los dos ¿Cómo van a jugar con la misma camisita? Qué locura El mismo modelo Todo copiado Tal cual Mamá Halder Y el Hanstar Rockstock Local y mira Y otro más también Pedro ¿Qué hicieron? Camiseta por mayor acá La compraron todo en el mismo lugar Mirá Marca Puma Local y visitante De Hanstar Rockstock Cancelarten Y el Wardingen Cancelarten también Se vino a pique Un equipo Que siempre estaba ahí En el Mundes Liga Pum Se vino a la 3 Liga Local y visitante Local y visitante Del Magdeburg y el Perlmonster Vamos con el Grobash Patch Y el Mepen Local y visitante Local y visitante Y el Wadolf Y el Unterhunching Local y visitante Local Y visitante Y estamos quedando Ya los últimos Victoria Kong Y el Burbs Kickers Local y visitante Mirá Acá también Compraron el por mayor Le cambiaron la negra Por la blanca Y el Kickers Local y visitante Marca Jaco Bueno señores Hasta acá Ya hemos Buen Desliga Tuvimos Buen Desliga Buen Desliga 2 Y 3 Liga En FIFA All-Stars Punto No te olviden de dejar Su like Compartir Con suscribirse Canario Y estamos viendo Un próximo video ¿Dónde? Acá En FIFA All-Stars Punto Com Chau No te olviden de dejar No te olviden de dejar No te olviden de dejar